Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, Llamad y os abrirá, porque quien pide recibe, Quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden. En resumen, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Nuestro Padre Celestial es bueno y fiel. Y nuestro Padre, ¿por qué tengamos miedo? Vámonos, pueblo de Dios, confiando en su amor, confiando en su bondad, confiando en su protección. Es la mentira del enemigo desde el principio. Que él quería poner esta duda en la mente del primer hombre y la primera mujer. Que no se puede confiar en Dios. No es un buen Padre. Toda la misión, toda la revelación de Jesús, es para revelar el Padre. Es el Padre que nos ama hasta el extremo. El Padre nos amó hasta que mandó su único Hijo para salvarnos, no para condenarnos. ¿Y qué quiere nuestro Padre Celestial según el corazón de Jesús? Dios, que recemos con el corazón. Que regresemos al rincón interior, este cuarto secreto, donde solamente el Padre ve, pero él ve perfectamente. Regresemos a este cuarto interior. Y rezar con toda confianza en el Padre. Padre Pío dijo que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Y tenemos la llave aquí adentro. También nuestro Padre es tan bueno, que como en los momentos más duros en la historia de su pueblo, siempre manda a alguien. Siempre manda a alguien para recordarnos que Dios es bueno, es un Padre misericordioso y fiel. Y como para el pueblo de Israel, en el momento de su exilio en Persia, cuando no tenían poder, no tenían nadie para intervenir por su protección, la reina Esther, ella rezó en el nombre de todo el pueblo de Dios. Y su nombre, que significa estrella, astra en latín, nos indica sobre la estrella más brillante, como nuestra Madre Fundadora siempre nos recuerda, que nuestro Padre Celestial en su bondad nos mandó para que tengamos un camino seguro y sereno al corazón de nuestro Padre. En este momento histórico, que es tan duro, con esas imágenes de la guerra, y también las otras guerras que existen, sobre todo los en nosotros, pero alrededor en todas partes, es el momento de mirar la estrella. La estrella que el Padre nos mandó para que podamos caminar serenamente, sencillamente, exactamente, y rápidamente a Dios. Tal vez podemos decir que estamos todavía en la era de Nuestra Señora de Fátima. Es como sus palabras y las palabras del ángel que han pronunciado 105 años detrás, que son las palabras para nosotros hoy. Casi las mismas palabras cuando el ángel dijo, ¿qué estáis haciendo? Rezar, rezad mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. ofreced constantemente oraciones y sacrificios a Altísimo. Las palabras del ángel son las palabras que el Señor está gritando a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no recemos? Recemos. Recemos con el corazón. ¿Y qué dijo la Virgen a los tres pastorcitos? Nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios, nuestro Padre Celestial. Continuar rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra y todas las guerras. Quiero decirte, nos dijo la Santísima Virgen María, la estrella de Dios, que hagan aquí una capilla, una capilla aquí. Que yo soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el rosario todos los días y no ofenden más a nuestro Señor que está ya muy ofendido. Estamos abajo la imagen de la estrella. Estamos en Fátima y tenemos este mismo camino y la misma promesa que al final triunfará su corazón inmaculado. Y es el momento de rezar, rezar, confiar y confiar en nuestro Padre Celestial que es bueno y fiel siempre. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.